Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una reseña para las damas, para ellas, y es Coache Floral Eau de Parfum. Una fragancia, vamos a abrirla, una fragancia que se lanzó en el año 2018 y esta es la botellita, una presentación de 30 ml. Sin esperar, vamos con la reseña. El frasco tiene un estilo, no sé, bueno, más que todo para los caballeros y las damas que conozcan del estilo Bulgari de Men in Black, que su tapa, o sea, mejor dicho, no tiene tapón, pero el atomizador está, en este caso, en mi opinión y en mi percepción, mirando para el lado derecho, al momento que tú lo giras, ya automáticamente esto está para aplicar. Este es como decir el seguro que tiene para no poder atomizar. Pero cuando lo giramos ya está listo para su uso. Y vamos a aplicarlo, no me lo voy a aplicar en piel. Tengo acá el papelito secante. Que ya luego les comentaré un poco sobre ello. Vamos a aplicarlo. Muy buen spray, por cierto. Como dice el nombre, Coache New York Floral Eau de Parfum. Esta fragancia se basa en las flores. Su salida es afrutada. Una salida de piña acompañado de la bergamota y otra fruta más que puede ser por ahí un pomelo. Una salida bien jugosa. Es una salida con toques cítricos. Algo, le siento algo floral también, por más que no esté en la salida. Pero es una salida, como decir, al momento que la pruebas, tú dices esta es veraniega o es para esos climas de primavera-verano. Un papelito ya con la fragancia seca, o el secado mejor dicho de la fragancia. La apliqué hace más o menos 40 minutos y lo que queda en este papelito es los acordes florales, que puede ser en este caso el jazmín y también puede ser una rosa que le aporta elegancia y carácter a la fragancia. Además, le queda ese leve toque de frutas a mi percepción de piña, que es la que más destaca. Y también se le percibe bastante lo que es el almiscle. El almiscle le da esa parte de un leve, casi mínimo, sensación de atalcado. Pero es muy mínimo, es muy poco. Más o menos tengas una idea, este perfume, al secar, queda esa parte de flores. Por eso acá, como ven en la botellita, tiene su florecita. Tiene también la parte afrutada, tiene también la parte un poco almizclada y dulce. Este dulce es aportado por la vainilla. La vainilla no es un dulce empalagoso, es un dulce bien, pero bien ligerito. Esta fragancia yo la siento que se puede usar durante todo el año. Sin embargo, donde más destacaría sería en primavera y verano. Este perfume, también, las ocasiones que lo puedes llevar o lo pueden usar, me parece sensacional para esos lugares no tan abiertos, lugares cerrados más que todo. Puede ser para oficina, la veo versátil, la veo para oficina, la veo de diario, la veo para salidas, la veo netamente una fragancia diurna y también para la media tarde. Este perfume, o este eau de parfum, puede ser usado para cualquier edad. La duración que te puede dar este perfume, por lo menos en el caso de mi novia, le dura todo el día, pero no es una fragancia que te la apliques y sea explosiva. En mi opinión y en las pruebas que se ha podido hacer, bueno, en este caso tomando como referencia a mi novia, las dos primeras, tres primeras horas proyecta muy bien. Proyecta bien, no es invasivo, pero sí proyecta de manera moderada. Mi recomendación con estas fragancias es que si tú buscas un perfume que no sea invasivo, que sea más íntimo, o sea, los que estén a tu alrededor te puedan percibir y no buscas tampoco un perfume muy elegante, tan al extremo, esta es una buena opción. Es una fragancia que te invita a la calma, te invita también a la serenidad. Si tú quieres empezar tu día de una manera correcta, una manera serena, que te haga llevar tu día de una manera genial, esta fragancia es para ti. Gracias por haberse quedado en mi canal, los invito a que se suscriban y le den click a la campanita. Les voy a traer una reseña de un flanker de este perfume, ya luego les estaré comentando cuál es, para que más o menos vean sus diferencias. Y esto no es necesariamente para que las mujeres lo vean, sino también los caballeros y puedan darle algún buen regalo a su pareja. Los espero en un próximo vídeo y hasta luego.